...diarios, semanales y mensuales, con acceso a los informes y todas las estadísticas de trading de las operaciones de los últimos dos años. Todos los reportes estarán en su cuenta privada. Únete a nuestra comunidad con cualquier monto de inversión y empieza a ganar dinero al día siguiente. ¡Hola, hola, hola, hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Erick Arriola desde Lima, Perú. Ya está haciendo un poco de frío, así que por acá ando más abrigado. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a todas las personas que se están conectando a este nuevo webinar. Hoy estamos 3 de agosto del 2022. Así que vamos a arrancar con esta información, pero antes permítame saludar a todas las personas que se están conectando a este nuevo webinar desde Colombia y Perú principalmente. Mucha gente de Perú, Colombia. Bienvenido Jason, Gonzalo, Enrique, David, Alex, Raúl, Valentina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, vamos a arrancar. El día de hoy les voy a compartir una información muy importante acerca del Fondo de Inversión Británico S Group. Así que permítame, voy a compartirles ahí la diapositiva para que podamos comenzar con esta información. ¿Listo? Y partamos de lo siguiente. ¿Por qué es necesario invertir? Hoy por hoy, en la situación en la que nos encontramos, en un momento tan tenso a nivel mundial, donde la situación, la verdad, está complicada. Ya estamos en una realización y los mercados están temblando por diferentes factores. Seguramente, por no mencionar el tema, pero han formido a que tal vez este video puedan vetarlo, pero saben de lo que está pasando en este momento con algunos países, por alguna visita de algunas autoridades a cierto país. No sé si me sabrán entender. El tema está que hay mucho, hay muchas oportunidades y la gente tiene miedo. Y hoy por hoy es cuando se debe aprovechar estas oportunidades para poder hacer inversiones. Por esa razón que es necesario invertir. La pregunta es, ¿dónde deberías invertir? Y es que si hablamos de inversiones, pues tenemos diferentes opciones en las cuales tú vas a poder poner tu dinero a capitalizar, pero todo va a depender de justamente el capital que dispongas. Porque, por ejemplo, si hablábamos de yenes y muebles, estamos hablando de inversiones muy importantes, ¿no? Por encima de los 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Por solamente comprar, por ejemplo, un terreno. Que a largo plazo siempre es una buena opción comprar un terreno. Aunque existen otras alternativas, ¿no? Como, por ejemplo, poner tu dinero en el banco a plazo fijo. En el caso del Perú, en Colombia se conoce como depósito a término. Y en sí se puede utilizar otras opciones. A ver, permítame un segundito. Dicen que por ahí no se está visualizando los slides. Acá yo estoy viendo que sí está cargando todo correctamente, pero vamos a refrescarlo. Y vamos a volverlo a colocar. Permítame un segundito. Dicen que no está cargando los slides. Vamos a volverlo a colocar. Y vamos a dirigirnos nuevamente a la diapositiva que estaba explicando. Ahora sí, si se está viendo el slide, ¿me confirman, por favor? Yo sí lo estoy viendo. ¿Me confirman? Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, como le estaba diciendo, otras opciones serían poner tu dinero en el banco. ¿Sí? Abrir una cuenta de ahorro, ¿no? Para ganar intereses. Ya o sí, entre comillas. Porque realmente en los bancos, ¿qué ganamos? Al contrario, perdemos, ¿cierto? Entonces, otra opción es poner nuestro dinero en metales preciosos, respaldarnos en el oro, por ejemplo. O invertir en la bolsa de valores. Entonces, conectar con un corredor de la bolsa y que nos ayude a hacer inversiones a través de la bolsa de valores. O comprar bonos, bonos del tesoro. O participar de los mercados especulativos como es el mercado Forex o el de las criptomonedas. Perfecto. Pero estos son mercados que tienes que tener muy claro. Que tienes que tener conocimientos de los mercados. Saber diferenciarlos y saber que ambos son muy especulativos. Y de alto riesgo, sobre todo el de criptomonedas. Ahora, si hacemos una comparación, ambos son mercados especulativos. Pero la diferencia principal es que para comenzar, Forex, por ejemplo, es un mercado que está regulado, que está menos expuesto a las manipulaciones y que no es tan volátil. Y cripto es todo lo contrario. Es altamente volátil, groseramente manipulado y no está regulado. El riesgo es alto en cripto. Si no lo conoces, en realidad es bueno siempre y cuando sabes cómo sacarle provecho al mercado. Sea que operes en spot, que es la mejor opción si eres nuevo. O sea que te apalaques y lo utilices en futuros. Donde ahí entramos justamente con el mercado de la especulación. Y en Forex es igual. En Forex puedes hacer así. Dinero rápido, rápido, rápido. Pero así como puedes hacer dinero rápido, también lo puedes perder. Si no conoces el mercado, si no te profesionalizas. Y ahí está el tema. ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo para profesionalizarse y ser un trader rentable? ¿Me explico? Ahí está el tema. Ahí está el asunto. Entonces, aquí nosotros, a través de ese grupo, nosotros tenemos una serie de servicios donde nosotros podemos abrir una cuenta gratuita en ese grupo. Fondear nuestra cuenta y decidir con qué alternativa ponemos nuestro dinero a generar ingresos pasivos. ¿Vale? Y en esta oportunidad le quiero dar énfasis a uno de los servicios que más utilizamos aquí en la comunidad en Hispanoamérica. Y estoy hablando del bot algorítmico de inteligencia artificial que usamos para operar de forma segura en el mercado Forex. Yo te voy a platicar en detalle eso, pero es bien importante que conozcas ese grupo. Bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento al webinar desde México. Bienvenido, Mario. Gloria desde Colombia. Bienvenidos. Gracias por conectarse a este webinar. Pero vamos a hablar primero del ecosistema de ese grupo. Quiero que conozcan todos los componentes que hay detrás. Tenemos por un lado ese Forex, que es justamente lo que estaba comentando, que tiene que ver con el algoritmo de inteligencia artificial. Pero también tenemos una opción para poder diversificar en lo que son productos farmacéuticos. También para poder invertir en opciones de IPO, que son lanzamientos de empresas que cotizan en bolsa. También tenemos todo el ecosistema financiero donde prácticamente ese grupo tiene su propia blockchain, tiene su propio token privado, su propio token público, que de hecho está cotizando. Lo puedes buscar. Ahora te voy a platicar un poquito más en detalle sobre ese tema. Tiene su propia billetera. En fin, el ecosistema de ese grupo es bastante amplio. También vemos la parte educativa, entrenamiento, tiene su propia fundación y el ecosistema sigue, sigue creciendo. Acá solamente estamos mostrando los componentes principales del ecosistema. Hoy por hoy somos más de 60 mil usuarios que estamos utilizando los servicios de ese grupo. Aquí la diapositiva dice 57 mil 500, pero créeme, esta información falta actualizar. Ya somos más de 60 mil usuarios, clientes que estamos utilizando los servicios de ese grupo en diferentes partes del mundo. Principalmente los clientes están en Europa, Asia y aquí en Latinoamérica estamos apenas comenzando a crecer, a crecer la base de datos de clientes. ¿Vale? Bien, pero es muy importante que hagas tu propia investigación. De hecho, yo te invito a que ingreses a ese grupo. El sitio web es s-mediogroup.io. Y comiences a revisar toda la información del sitio y la comiences a investigar a fondo. Entre esas cosas que vas a poderte dar cuenta. Por ejemplo, que ese grupo es una empresa que está regulada. Es una empresa, es un grupo empresarial, un holding de empresas regulado desde Reino Unido. Y ahí justamente lo que te estoy mostrando en la pantalla es información que nosotros hemos obtenido de la Company House. Donde ahí puedes ver su código de comercio. Puedes ver toda la información histórica de la empresa. E incluso, si te pones a investigar más a fondo, vas a encontrar incluso la minuta de constitución y el capital social con el que inició ese grupo. Que fueron 5 millones de libras esterilinas hoy por hoy, pues su capital lo ha multiplicado. ¿Vale? Ahora, bien importante, y esta parte es importantísima que tú lo puedas corroborar por tu propia cuenta. Ese grupo cumple con criterios de confiabilidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que ese grupo cumple con estándares internacionales. Tiene una norma ISO, la 17442. La cual se utiliza justamente para las transacciones e informes en los mercados financieros internacionales. ¿Quién certifica a las empresas que cumplen con estos criterios de confiabilidad? La GLEIF. ¿Qué es la GLEIF? Ahí está justamente la tarea que tienes que ponerte a la orden. Investigar. ¿Qué es la GLEIF? Y revisar en detalle. Y comenzar a buscar. O sea, no me creas a mí. Busca ahí la información. Está ahí. Simplemente búscala. Y te vas a dar cuenta que ese grupo cumple con estándares internacionales. Y vas a poder encontrar ahí su registro activo. Ahora, otro punto importante, y aquí ahorita te lo voy a mencionar, es que los convenios que teníamos con las alianzas estratégicas para poder ofrecer todo este ecosistema. Pero partamos primero con la misión de ese grupo. Ese grupo, como misión, tiene brindarnos un ecosistema que nos permita a nosotros, sus clientes, los usuarios, podamos generar ingresos pasivos a través de los diferentes servicios innovadores que nos ofrece el corporativo. Ahora sí, vamos a enfocarnos un poquito más al mercado Forex, al trading algorítmico por medio del bot de inteligencia artificial, que justamente muchos hoy están conectados a este webinar para escuchar esta información. Así que présteme mucha atención a los siguientes minutos, porque esta es la parte que te va a encantar más. Pero partamos primero, ¿qué es Forex? Forex es el mercado más importante a nivel global. Es un mercado que tiene décadas. De hecho, este es el secreto mejor guardado por las entidades financieras. Y es que ellos utilizan Forex hace décadas para justamente poderle sacar provecho al mercado entre la cotización de compra y venta, y compra y venta entre una divisa y otra. Y es así como los bancos les sacan provecho porque ellos mueven grandes capitales en el mercado Forex, en su mercado especulativo. Entonces, se mueve justamente a raíz de la especulación. Pero antiguamente, ¿cómo se operaba Forex? Con traders profesionales. Pero eso quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque los algoritmos de inteligencia artificial vienen reemplazando el trading manual. ¿Por qué motivo? Porque justamente la inteligencia artificial, y ojo, estoy hablando de un algoritmo de inteligencia artificial que opera a través de redes neuronales. Y la ventaja que tiene un algoritmo de inteligencia artificial es que puede, por ejemplo, procesar, hacer análisis técnico de todo el mercado Forex en cuestión de minutos. Lo que le costaría más tiempo a un grupo de traders y analistas profesionales. Aparte, estamos hablando de un bot. El bot opera las 24 horas del día, de lunes a viernes, que es cuando Forex está abierto. Por lo tanto, pues, al ser un bot, no se cansa, no pide salario, no come, no pide descanso. ¿Me explico? Porque es un algoritmo. Es un bot de inteligencia artificial. Además, es un algoritmo rentable porque, como te digo, trabaja a través, opera a través de redes neuronales, lo cual le permite hacer un análisis fundamental. Y es ahí donde está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque seguramente te puedes confundir de escuchar sobre los robots de trading, que no es lo mismo que un algoritmo de inteligencia artificial que opera en redes neuronales. Un robot de trading, y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer una aclaración. Un robot de trading es una herramienta que generalmente la usan los traders profesionales para ser más rentables en el mercado Forex, para ellos operar justamente con estos robots en horas en que ellos no pueden operar, que están cuando están descansando, por ejemplo. Pero los robots de trading no son 100% automáticos y no son 100% rentables. Tienen sus riesgos, sobre todo cuando no estás atento al robot. ¿A qué me refiero? Que el robot es un bot algorítmico preconfigurado, donde el trader o la persona que tiene conocimiento de trading simplemente lo que hace es poner los datos al bot algorítmico en función a su estrategia a corto o mediano plazo. Entonces, si hay un movimiento brusco en el mercado por algún fundamental, entonces el robot no detecta fundamentales y te puede llevar a pérdidas, incluso quemar la cuenta. ¿Me explico? En cambio, el bot algorítmico de inteligencia artificial, número uno, opera con una estrategia que es trading de alta frecuencia, entre varias. Pero esa es la más resaltante, porque abre operaciones de compra y venta y compra y venta muy rápido, no deja flotantes y toma decisiones de forma instantánea, justamente porque como opera a través de redes neuronales, este puede tomar la decisión de que si sale una noticia relevante en el mercado y pueda afectar una divisa, como por ejemplo lo que está pasando ahora último, el bot detecta esa situación y lo que hace es minimizar el riesgo y aumentar las ganancias, porque es un algoritmo rentable, es un algoritmo estable. Yo hoy te voy a mostrar en concreto a lo que me estoy refiriendo para que me puedas entender. Bien, pero ahora, ¿cómo es que logramos esto? Bueno, primero hablemos de los beneficios de la inteligencia artificial, y es que si hablamos de los beneficios de la inteligencia artificial, pues en realidad son muchos, son muchos los beneficios en diferentes campos, pero nos vamos a concentrar en el área financiera, y es que muchos bancos y bolsa de valores han despedido a traders y administradores de riesgos porque ya no son relevantes, porque la inteligencia artificial los ha reemplazado, ya no son necesarios, y eso va a seguir ocurriendo en diferentes otras industrias, ¿sí? Ahora sí, hablemos de S-Group y la alianza que tenemos con DDS Corporate. El algoritmo de inteligencia artificial es provisto justamente por DDS Corporate, y S-Group a través de la plataforma nosotros tenemos el beneficio de poder participar del bot algorítmico a través de un pool en Forest, que ahora te voy a explicar, pero quiero que conozcas quién es DDS Corporate, y por favor investiga la información, ¿por qué? Porque DDS Corporate es una empresa tecnológica que le brinda servicios financieros a empresas como, por ejemplo, Morgan Stanley, el Banco de América, JP Morgan, BNP Paribas, y entre sus socios, ¿a quién más tiene? Ahí tú lo puedes ver, es una captura de pantalla, pero yo te recomiendo que entres al sitio web y busques, y vayas a la descripción de partners, socios, y vas a encontrar que S-Group es socio estratégico de DDS Corporate. Y nosotros estamos justamente aprovechando este tipo de tecnologías que no es abierta al público. No es de fácil acceso a cualquier persona. Ahora, un punto importante que debes conocer, aquí no tienes que complicarte. Si ya tienes experiencia en el mercado Forex, y sabes cómo se opera con robots de trading, ojo, robots de trading, que no es lo mismo con la inteligencia artificial, sabes que, por ejemplo, cuando quieres operar con robots de trading, tienes que abrir una cuenta con un broker, tienes que bajar el MetaTrader 4, tienes que incluso abrir una cuenta en Amazon para tener una máquina virtual, tienes que configurar el robot, o sea, hay una serie de tecnicismos que no es para cualquiera, es un poco complicado, ¿sí? Obviamente, al no ser 100% en automático, porque tú tienes que configurar el robot, eso no garantiza que tengas siempre rendimientos con el robot, porque tienes que monitorearlo, y si no sabes los conceptos de Forex, como por ejemplo lotaje, puedes ponerle un lotaje mayor y puedes quemar la cuenta con el robot. En cambio, con el algoritmo de inteligencia artificial, no, porque todavía hay todos esos tecnicismos. Y aquí lo que hacemos es simplemente tener una cuenta en ese grupo, y ese grupo ya tiene, trabajando en el algoritmo con diferentes corredores, lo más importante del mundo, Forex4Use, Discord, GoAndy, RoboForex. Y toda esta información está auditada, tú puedes descargar los registros de las operaciones de compra y venta, compra y venta que hace el algoritmo en el mercado Forex, auditado por RoboForex con la firma de DS Corporate. O sea, en otras palabras, tú no tienes que complicarte, simplemente abrir una cuenta, fondear tu cuenta y participar del trading algorímico en el mercado de divisas. Hoy por hoy ya vamos 33 meses al público, y yo lo vengo utilizando ya año y medio. Yo conocí la información en octubre, no, noviembre del 2020, pero entré a finales, ahora les voy a mostrar mi pantalla para que me puedan creer, porque a mí me gusta hablar con resultados. Pero quiero que observen, en todo este tiempo, en estos más de 30 meses que ya tienen operando, el rendimiento promedio en todo este tiempo, ojo, en todo este tiempo, ha sido el 14%. Más de, ya prácticamente 400% de rentabilidad con los datos actualizados, y en interés simple y en interés compuesto, que es la parte que nos fascina a las personas que estamos aquí dentro de ese grupo. Las personas que han puesto dinero en interés compuesto lo han podido multiplicar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder participar del bot algorítmico de ese grupo? Muy simple. Tienes que abrir una cuenta para empezar, y vas a poder observar, y ahí justamente te estoy mostrando en pantalla, las estadísticas comerciales del bot. Es bastante estable. Es bastante estable. Mira, por ejemplo, lo que te estoy mostrando ahí son las estadísticas comerciales del año pasado, el 2021, que es cuando yo comencé. 11.86% en enero, 8.01% en febrero, ese fue el mes más bajito, 14.65% en marzo del año pasado. El mes más alto ha sido justamente hace un año atrás, en agosto del 2021, 15.04%. Si esas cifras no son interesantes para ti, porque yo sé que hay otras opciones que ofrecen 40, 50% de rentabilidad, créeme que esas opciones no duran y se caen rápido. Creo que me estás entendiendo a lo que me estás refiriendo. En cambio, tú estás accediendo aquí a un servicio real de un bot algorítmico estable que ya tiene abierto al público casi tres años. Dentro de unos cuantos meses más cumple tres años de abierto al público. La pregunta es, ¿cómo participamos? Bueno, ahí te lo estoy viendo, te lo estoy mostrando justamente las estadísticas comerciales desde que el bot comenzó a operar en real. Y es que comenzó a operar en real desde el 2018. Pero lo abrió el público, el servicio del pool en Forex, lo abrió a finales del 2019. Entonces, esta información no la he inventado. Ahí uno puede entrar a, de hecho, entras a ese grupo o entras directamente a s-forex.io y ahí vas a poder encontrar toda la información y descargarte el reporte auditado que son más de 400 páginas. Y ahí vas a encontrar todas las estadísticas comerciales. Aquí te estamos mostrando un resumo. ¿Vale? Ahora, ahí vamos. ¿Cómo podemos participar? Bien, para ello simplemente tenemos que abrir una cuenta en ese grupo y decidir con qué monto queremos arrancar. El depósito mínimo para poder participar del pool es de 100 dólares. Abres una cuenta con un depósito de 100 dólares y ya tienes participación con interés simple. Para que me puedas comprender mejor, ¿cuánto puedes ganar con 100 dólares en un año? Un promedio de un 70%. Te lo digo en base a datos reales de una cuenta de 100 dólares que estuvo durante un año y ese fue el rendimiento que obtuvo el 2021. ¿Quieres más? Bueno, ve por opción de mejores. Por ejemplo, si quieres hacer interés compuesto, la mejor opción es que empieces con 5.000. Como depósito mínimo. Pero claro, todos no tienen 5.000. Pero puedes arrancar con 500 o 1.500. Y no son, ojo, y aquí quiero aclarar lo siguiente. Estos no son paquetes de negocio ni nada de esas cosas. Acá no ofrecemos esas vainas. Aquí lo que te estamos ofreciendo es un servicio con el cual te puedes aprovechar, apalancar para poner tu dinero a capitalizar. Lo que estás viendo ahí en pantalla son los depósitos mínimos para participar en un plan del pool en Forex. Por ejemplo, decía que con 100 dólares participas en el plan, es el depósito mínimo para participar en el plan 50. Aquí lo puedes ver, mira, por ejemplo, acá dice 50%. ¿Qué significa 50%? Que de los rendimientos diarios del algoritmo vas a medias. Por ejemplo, si el rendimiento hoy fue 0.60%, entonces a ti te pagan ese día 0.30%. Al siguiente día, de otra vez, el rendimiento fue 0.80%, ese día a ti te pagan 0.40%. Y así, todos los días se hace interés compuesto, pero al cierre de mes, es decir, cuando cumples 30 días desde la fecha que hiciste tu depósito, el algoritmo ya calcula el rendimiento que tuviste en el mes, te muestran tus estadísticas y te pagan tus beneficios. ¿Qué va a ser en este caso? El 50% si hablamos en 30 días. ¿Me explico? Entonces, si el CEMES, el rendimiento fue del 10%, como está con el plan 50, te corresponde la mitad, el 50%. Por eso digo, el depósito mínimo es siempre. Tú puedes comenzar con 150, 200, 300. Tú decides, menos de 500 dólares, mejor tenlo en interés simple. ¿Por qué? Así va a parar tu capital, con interés simple. Si quieres dar interés compuesto y dejar que tu dinero se capitalice, la mejor opción es comenzar como mínimo con 500 dólares. Pero si tienes más capital, créeme que va a ser mucho mejor. ¿Por qué razón? Justamente por la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto. Aquí, por ejemplo, lo que te estoy mostrando son las rentabilidades promedio del año pasado, lo que podrías obtener, y estos son los rangos de depósito. Entre 100 hasta 499, participas con el plan 50-50. Entre 500 y 1499, con el plan 60, y así sencillamente. Pero bueno, a esto ahorita se lo suplico en detalle, entrando en mi cuenta. Lo que quiero que veas aquí son las proyecciones, y ojo, estos son datos reales, pero desde el 2019, en interés compuesto, por ejemplo, un depósito de 1.500 dólares desde el 2019 hasta la fecha, o hasta donde se hizo este cálculo, puede convertirse en más de 27.000 dólares. Parece una exageración, pero créeme que yo le he echado números y es real. ¿Vale? Y ahorita lo voy a demostrar. Ahora, si depositas 5.000 y lo pones a interés compuesto, en el tiempo le puedes sacar más de 100.000 dólares. En el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Eso va a depender de ti. Ahorita lo voy a demostrar. ¿Vale? Pero bueno, volvamos entonces. Ah, mira, estas estadísticas acabas actualizadas. Estos son los indicadores de rendimientos en interés simple desde 2019 hasta la fecha, hasta junio, prácticamente un 400%. Las personas que comenzaron desde 2019. Y los que han dejado el interés compuesto, su capital, obviamente han podido multiplicar su dinero. Pero vamos a lo mejor. Miren, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar información real del algoritmo para que ustedes mismos puedan correr. Permítanme un segundito, acá voy a cargar mi pantalla. Y voy a entrar acá a mi cuenta de S-Group. Permítanme un segundito a ver si no me sacó. Creo que todavía estoy logueado. Sí, todavía estoy logueado. Bien, miren, ahí les voy a mostrar. Esta es mi cuenta personal de S-Group. A la fecha tengo más de 4 mil dólares depositados en cuenta. Como pueden ver aquí, la mayoría lo tengo depositado en S-Forex. Ahí lo puedes ver. 3,775 en S-Forex. Y la otra parte lo tengo en otra opción que me permite generar ingresos pasivos a través de la minería liquidez. Ahora te voy a hablar al final un poquito de qué trata de la minería liquidez. Pero aquí puede ver las estadísticas de los rendimientos que yo he tenido con el algoritmo, ¿sí? Los meses anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el último mes, el rendimiento que he obtenido ha sido de 228 dólares. Y el anterior, 216 dólares. Y de lo que va este mes, voy 88.79. Y el mes apenas va en tres. Vamos tres días. Vamos tres días, ¿no? Estas son las estadísticas que estoy viendo en mi cuenta. Pero yo no comencé con un depósito de 3,700. Yo comencé con 500 dólares haciendo interés compuesto. Yo ahora te voy a mostrar mis resultados en un año. Pero primero veamos acá la información. Quiero que observes. Aquí está. Mi depósito lo hice el 30 de diciembre del 2020. Justamente para iniciar el 2021 con mi capital y mi interés compuesto. Aquí están los 500 dólares. Puedes ver que ya tiene más de 100 días trabajando. Exactamente año y medio. Prácticamente un poquito más. Y esto es todo lo que me ha producido en este tiempo. 649.38. Ahora, si observas este botoncito, dice ON. ¿Qué significa? Que yo le estoy diciendo al algoritmo que este capital, que este depósito, lo trabaja en interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Que después de que cumple 30 días este depósito, cada vez se reinvierten mis ganancias. Y todo lo que tú ves acá son ganancias reinvertidas el año pasado. Por ejemplo, esta última se hizo el 31 de agosto del año pasado. Como puedes ver acá. Esta se hizo el 30 de septiembre del año pasado, 2021. Y todo esto de aquí son reinversiones. Reinversiones, reinversiones, reinversiones. Y yo sigo generando reinversiones. Y después de haber probado un año el algoritmo, yo lo que hice fue hacer depósitos adicionales a mi cuenta. El día 14 de mayo, 500 dólares. Después hice otro depósito de 500 dólares el día 21 de abril. Y también hice uno del día 7 de marzo de 500 dólares. Ahorita te voy a explicar por qué. Lo que quiero que me presta atención es que puedes ver que todos los botones dicen que están en rojo. Significa off. Significa que está apagado. Eso quiere decir que esos depósitos o reinversiones, yo los estoy cobrando mes tras mes. Y los que están en azul, no. ¿Vale? De hecho, ahorita voy a explicar algo bien importante. Acabo de ver que ya me generó rendimientos de un depósito que estoy gestionando desde este año. Pero antes vamos a mis resultados personales en un año. Aquí yo tengo en este archivito en Excel, mis resultados personales de un año. Pero antes te quiero explicar rapidito cómo es que funciona el interés compuesto diario, cómo funciona el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, quiero que observes esto que está acá son datos reales del algoritmo de mi cuenta. Como todos participamos en un pool de forest, todos tenemos los mismos rendimientos. Lo que varía es el depósito. A más capital, mayor rendimiento. En mi caso comencé con el plan 60. Quiero que observes que el día primero de enero, que es cuando inicié operaciones con el algoritmo, ese día el rendimiento fue de 0.92. Voy a agrandarlo un poquito más para ver si se puede ver mejor. 0.92. El beneficio total real al 100% ese día sobre ese capital de 500 fue de 4 dólares con 60. Pero como estoy con el plan pool forest 60%, entonces a mí me corresponde esta participación y me pagaron 2 dólares con 76. Pero al día siguiente ya no tengo 500, tengo 502.76. Pero ese día el rendimiento fue de 0.27. El beneficio al 100% fue de un dólar con 36, pero lo que me terminan pagando por mi participación fue de 0.81. Y así son todos los días. Observa el día 9. El día 9 ya tenía 509.79. Ese día el rendimiento fue bajito. 0.02. El beneficio real al 100% fue 0.10 centavos de dólar. Pero como estoy al 60% de participación, me pagaron 0.06. Así funciona. Y esto te lo puedo corroborar, te lo puedo demostrar. Si entro aquí en la sección de finanzas, está toda la información de mi cuenta y lo mismo vas a tener tú. Si decides abrir una cuenta con ese grupo, todos tus reportes financieros van a estar acá. Mira, de hecho, mira, vamos a revisar el día 9. 8, 9, acá está. 0.02. 0.06. Eso fue lo que me pagaron ese día. Y es así como funciona. Entonces, cuando tú cumples 30 días, pues el capital se reinvierte siempre y cuando lo decidas reinvertir o lo cobras. Ahora, ¿cuáles fueron mis resultados en un año? Ahora vamos a eso. Estos fueron mis resultados. Todos los meses, dejando mi capital en interés compuesto, mira cómo me capitalicé al final de cierre de año. Cerré con 935 dólares y además generando ingresos pasivos todos los meses. La rentabilidad que tuve en un año con un capital de 500 dólares fue de 81.4%. Y al cerrar el año, pues tenía ingresos promedio de unos 20 dólares mensuales en ingresos pasivos. ¿Cómo es eso de los ingresos pasivos? ¿Cómo es que se generan? Muy simple. Y es que acá lo único que tienes que aprender es a gestionar tu capital. Como observaste aquí, yo comencé con un depósito de 500 dólares y mes tras mes se me fueron generando depósitos reinvertidos que nacieron a partir de este capital inicial de 500 dólares. Y estos que están aquí, los tengo pagados y son justamente los que vengo cobrando. Mes tras mes, mes tras mes. Y como son muchos, pues todo eso se acumula y lo cobro. De hecho, aquí lo puedes ver. Al principio comienzo con poco. El primer rendimiento de mi primera reinversión fue de un dólar con 90. Al siguiente mes ya no eran dos reinversiones, sino que eran, ya no era uno, sino que eran dos. Y entonces el ingreso pasivo va aumentando. Entonces, en el tiempo, esta cifra aumenta. Y obviamente, a mayor tiempo y con mayor capital, esto se ve mucho más atractivo. ¿Vale? Ahorita te voy a explicar justamente con un archivo ese tema para que me puedas comprender mejor. Pero antes quiero explicarte por qué razón en mi cuenta tengo diferentes depósitos en diferentes fechas. Y es que, como te dije, aquí lo único que tienes que aprender es a gestionar tu capital. Como tú observas acá, este depósito que hice el día 30, generalmente todos tienen la misma fecha en que se hizo la reinversión. En promedio el día 30, 30, 30, 30, 29 o 31. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, este depósito de 500 dólares se va a reinvertir el día 29 de agosto de este año. Y esta reinversión de forma semanal. Perdón, me voy a corregir. Así, como dije acá, aquí el tema es aprender a hacer gestión de capital. Si está viendo mi pantalla, permítame un segundito, parece que hay un problema con la conexión de internet. Permíteme revisar. Creo que no se está viendo mi pantalla. Vamos a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Creo que no se está viendo mi pantalla. Vamos a volver a compartir porque estoy acá monitoreando y veo que no sale mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya estamos viendo la pantalla. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí cada depósito lo cobras cada 30 días. Pero como estamos hablando de gestión de capital, en mi caso, yo deposito el día 7 de marzo para justamente cobrarlo. el cobro de... o sea, el cobro que... ¿Por qué dije semanal? Porque justamente yo hice depósitos de... y a 30. Eso me permite a mí generar ingresos semanales a través de los depósitos que he vivido haciendo. Ahora, no solamente eso. Si tú observas aquí, acá hay un depósito de mil... que es de 1,332.67 dólares. Este depósito yo lo comencé a hacer... Yo lo hice este año el 30 de... el 30 de enero de este año. Y este lo tengo en interés compuesto, como puedes ver acá. Y esto que tú ves acá, 88.79, ha sucedido el día de hoy. Este es el rendimiento que he obtenido de este capital. Pero este capital yo lo vengo combinando todos los meses. ¿Para qué? Para hacer que este dinero se capitalice más rápido. Y eso es lo que voy a hacer justamente en este instante. Quiero que observes. Selecciono el capital principal con el capital... O mejor dicho, con el rendimiento obtenido. Y vas a ver en este momento cómo se va a combinar. Y va a ser un solo depósito. Pero quiero que también voy a hacer acá el contador. Acá dice 30, 30 días. Al combinarlo, va a ponerse en cero. Y ahorita te voy a explicar ese tema. Bien, ya lo combiné. Y ahora tengo un depósito único. Y ahí lo puedes ver. 1,421 dólares. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que esos 1,000 dólares, hoy por hoy, se ha capitalizado como un 40%. Lleva 6 meses. Ha cumplido 6 meses. Apenas ha cumplido 6 meses. No, perdón. Estamos... Cumplió... No, sí, ya cumplió 6 meses. Claro, claro que sí. Cumplió 6 meses, pero acá el contador está en cero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que este... Quiero capitalizar mi rápido y mi dinero. Y además, quiero empezar de cero. Es como si yo hiciera un depósito nuevo. Ahorita te voy a explicar en detalle ese tema. Para que me puedas comprender. Lo que quiero que observes aquí, no voy a espallarme más con el equipo, porque si no se me va la hora. Es la ventaja de combinar los depósitos. Y para eso voy a demostrártelo con este archivito en Excel. Vamos a comenzar con el depósito que yo tuve de 500 dólares. ¿Qué hubiera pasado si esos 500 dólares yo lo hubiera depositado en el 2020? No el 2021. Estos habían sido los resultados. El primer año, 981 dólares de capitalización. Generando ingresos pasivos en promedio de unos 30 dólares. Segundo año, mayor capital, 1,391. Y hasta junio de este año ya tendría 1,529 dólares. Haciendo lo que te acabo de explicar. Generando ingresos pasivos y capitalizando mi dinero. Pero si yo decidiera combinar los depósitos como es lo que acabo de hacer. ¿En cuánto se hubiera capitalizado ese dinero? Y aquí es donde vamos a ver. Miren. Son datos reales del algoritmo. Y acá lo tengo hasta el 30 de junio del 2022. Esos 500 dólares. Si yo le hiciera interés compuesto al 100% combinando mi depósito, ya tendría un capital de más de 4,000 dólares. Y estamos hablando de un pequeño capital de 500 dólares. El ejemplo que me gusta hacer más es con el de 5,000 porque es el punto medio. Y quiero que observes que si yo hubiera comenzado con 5,000 en el 2020, aplicando la estrategia mixta, es decir, generar ingresos pasivos mes tras mes, pero al mismo tiempo capitalizar mi dinero. Esos 5,000 dólares quiero que observes en dos años y medio de cómo se hubiera triplicado. Hablamos de 17,900 dólares en dos años y medio y generar ingresos pasivos en promedio de unos 900 dólares. De unos 900 dólares. ¿Me explico? Pero si yo hubiera decidido combinar mis depósitos, si yo hubiera decidido combinar mis depósitos, esto es lo más interesante. Miren, al 30 de junio del 2022, ya tendría un capital de 64,800 dólares. Pero, ¿por qué? Aquí es donde viene la magia del interés compuesto. Miren, cuando tú comienzas con un capital de 5,000, comienzas con la participación del 70%, el full forex 70. Pero a medida que va pasando el tiempo, el algoritmo, de forma automática, cuando observa que ya tienes el capital mínimo, te pasa en automático el siguiente plan. Por ejemplo, el 18 de agosto del 2020, dice el algoritmo, ok, su capital ya es de 10,000, le corresponde estar en el plan 75. Y en automático, te ponen el plan 75. Sigue pasando el tiempo. ¿Y qué sucede de acá? Que el día, exactamente el 6 de julio del 2021, yo voy a tener un capital de 25,000 y ya pasas al full forex 80. Y sigue pasando el tiempo. Y este año, en el 2022, exactamente qué fecha, el día 13 de marzo del 2022, yo voy a tener un capital de 50,000 y por tanto, te corresponde estar en el full forex 85. Por esa razón, convirtiendo depósitos, se puede alcanzar cifras de esta magnitud. De esta magnitud. Vale, por esa razón que yo estoy combinando este depósito y tengo otra cuenta que de hecho ya lleva varios días, pero no me da el chance para mostrárselos ahora porque no estoy logueado, que recuerda la cuenta, pero voy a hacer una prueba rapidito a ver si puedo loguearme, si estoy logueado. Permítame un segundito, si no, ya continúo con la presentación antes de que se me vaya el tiempo. Mientras tanto, estoy aquí atento a los comentarios. Permítame un segundito, a ver si no, no estoy, ah, no, si me tengo que loguear, no. Ah, bueno, permítame un segundito, voy a ver si puedo, si puedo loguearme rapidito. ¿Por qué, por qué, por qué les quiero mostrar esta cuenta? Porque esta es una cuenta nueva, no tiene ni un mes. y para que vean la diferencia y la importancia entre una cuenta y la otra, porque no es lo mismo comenzar con 500 que comenzar con 5,000. Permítame un segundito, estoy buscando acá el código de verificación, acá está, ya lo encontré. Estoy logueando a esta cuenta, que es una cuenta nueva. Acá está. Miren, esta es una cuenta que tengo para mi hija, y dice un depósito de 5,000 dólares, y miren, quiero que observen aquí las diferencias, ¿vale? Van a poder ustedes observar acá, me voy acá a finanzas, y vamos a comparar ambas cuentas. Miren, el día de hoy el rendimiento ha sido 0.32, que es el mismo que yo veo en mi cuenta personal, 0.32. Miren, 0.30, acá está, 0.32, como puedes ver acá, 0.32, pero en mi caso me sale un montón de 0.32, ¿por qué? Porque yo tengo muchos depósitos, y por cada depósito, como es de forma independiente, me lo van pagando. Si lo ves ahí, 0.07, 1.09, 0.08, por cada depósito que tengo en mi cuenta, yo tengo muchos, más de 10, por eso que se repite, pero acá como tengo un solo depósito, un depósito único, ahí puedes ver el rendimiento del día de hoy, este fue el del día ayer, el de antes de ayer, y así todos los días. Hasta la fecha, esta cuenta ya va a más de 150 dólares, y le estoy dando seguimiento personal, simplemente colocando los datos del pool para saber cuánto se va acumulando. Y esa información también lo puedo ver acá, si me voy acá a partir de investment, aquí pueden ver los rendimientos que tiene hasta la fecha. y esta cuenta tiene exactamente 14 días, ya va 176 dólares, y le queda todavía en la mitad del mes para poder, este, para poderse cerrar, ¿vale? Pero es un capital de 5.000 dólares, así que al cierre del mes estaré compartiendo los resultados de esta cuenta. Bueno, sigamos con la presentación, ahora sí dejo de compartir mi pantalla porque ya me explayé muchísimo en esta parte, pero creería muy importante mostrarles también esta información para que ustedes la puedan captar mucho mejor. Así que en estos últimos minutos me quiero desplayar en las otras cosas que nos ofrece ese group para que podamos conocer un poquito más los beneficios que tenemos, ¿sí? Así que hablemos del ecosistema financiero. El ecosistema financiero de ese group, como te decía, tiene su propia blockchain, pero para poder acceder a su ecosistema financiero o en general que tú necesitas para participarte del mundo de las finanzas digitales necesitas una billetera. ¿Y qué mejor billetera que la S-Wall? De hecho, yo te invito a descargar en este momento, entra a Play Store o Lab Store, busca ese guión wallet y descargate la billetera. Es una billetera gratuita, es una billetera multidivisa que te permite entrar de forma fácil y rápida al mundo de las finanzas digitales. Ahí puedes guardar criptomonedas, pero también puedes guardar tus dólares y tus euros. ¿Vale? Y esta billetera es la que te permite justamente acceder al algoritmo de inteligencia artificial que te acabo de mostrar. Ahora, ¿por qué es importante utilizar esta billetera? Bueno, por su funcionalidad es muy sencilla utilizar, bastante versátil. De hecho, aquí se lo puedo mostrar. No sé si estoy logueado en mi... A ver, déjame un segundito. Creo que no estoy logueado. No me olvido entrar. Pero bueno, acá les muestro. Esta es la aplicación. No estoy logueado ahorita, pero ahí está. Esta es la aplicación de la S Wallet. La pueden descargar, quédense la cuenta. Es bastante sencillo de utilizar. Y pruébenla, pruébenla. Depositen, retienen dinero de su billetera. Es independientemente del algoritmo. El algoritmo es para los que quieran capitalizar su dinero. La billetera la puedes utilizar para guardar tus criptos. Incluso puedes hacer el staking. Pero staking ¿a qué? Eso es lo que justamente te quiero compartir ahora. ¿Por qué? Porque también puedes hacer minería liquidez. Esa es otra de las opciones que nos ofrece ese group. Te mencioné que ese group tiene su token público y su token privado. A través del token privado es que nosotros recibimos recompensas y nuestros rendimientos. Y con el token público pues podemos sacarle mayor provecho. Yo de hecho, yo te comento que el token público salió este año cotizando un poquito menos de un dólar. Y hoy por hoy vale más de 4 dólares con 50. En serio. Búscalo en CoinGecko ese wallet y vas a encontrar la cotización y toda la información. Otra opción en la cual podemos generar ingresos pasivos a través de las opciones IPO que son gestiones de confianza donde nosotros podemos poner un capital. ¿Para qué? Para que a través de los corredores con los que trabaja la empresa que son Freedom, Finance y Interactive Brokers podamos participar en el mercado opcionario a través de la compra y venta de acciones de empresas que cotizan en la bolsa. Hablamos de empresas tecnológicas, farmacéuticas, entre otras. Entonces, este tipo de inversiones son como mínimo de 500 dólares para adelante para participar de una ronda y estas rondas se pagan generalmente de forma trimestral. En mi caso, todavía no he accedido a esta opción. Comencé con Forex, estoy ahora con mi liquidez y si tengo planeado también entrar a esta opción para poder sacar mayor provecho a los servicios que nos ofrece el seguro. Y bueno, por último, pues tenemos si no me equivoco, tenemos acá la parte farmacéutica de acá ya hablamos de otro tipo de inversiones, inversiones a más largo plazo de mayor beneficio en el mercado del cannabis medicinal. Pero toda esta información la puedes revisar en detalle en la parte de ese grupo. Entra ahí a ese farmacéutica para que puedas conocerlo un poquito mejor. Además, aquí en ese grupo tenemos capacitación y cohesión financiera a nivel internacional y en la parte de español, pues nosotros aquí y el equipo hispano estamos encargándonos de toda esta parte. También tiene su propia fundación como te mencionaba. Y bueno, en líneas generales ese grupo nos ofrece una gama de servicios pero no queda en ello, sino que como toda plataforma hoy por hoy maneja su programa de referidos. Como por ejemplo, tú podrías abrir una cuenta en Binance y hacer uso de su programa de referidos si deseas. Si no, no, no pasa nada. Y Binance te regala tokens cuando tú compartes el programa de referidos. Hoy por hoy incluso el programa de referidos de Binance creo que lo han mejorado. Recuerdo haber visto una actualización pero Binance no es el único. Está KuCoin. Los mismos brokers también te ofrecen programas referidos para poderle sacar provecho. Y lo mismo acá. Aquí tienes la opción de construir tus clientes. Si eres una persona comercial que maneja clientes que le gusta hacer inversiones, pues esta es una opción para ti para podérselos compartir. Obviamente tienes que estar en ese grupo tener tu enlace referido para poderles compartir y ellos puedan sacar el beneficio del algoritmo de inteligencia artificial y tú poder tener un beneficio económico en tokens que esos tokens se convierten en dólares para poderle sacar provecho al algoritmo. ¿De cuánto estamos hablando? Del 5% para arrancar. Tú te ganas el 5% por cada referido que haga un depósito en su cuenta y lo pongo a operar con el algoritmo de inteligencia artificial. Cuando eso sucede te ganas el 5% sobre el depósito que haya hecho la persona. Ejemplo, si alguien depositó 100 dólares en su cuenta para aprobar te ganaste 5 dólares. Si alguien depositó 1000 para aprobar te ganaste 50 dólares. Ponle la cifra que tú quieras. Solamente sácalenle el 5% y por cada persona que traigas te ganas ese porcentaje y a medida que vas haciendo volumen comercial vas aumentando tu base de datos de clientes pues ese porcentaje te lo van aumentando a medida que vas cumpliendo objetivos. ¿A qué me estoy refiero con los objetivos? Justamente a esto de acá que puedes ver aquí. Estos son metas. Cuando haces una facturación comercial de 3000 pues ya no te van a pagar el 5% sino que te van a pagar el 7. ¿Cómo se logra la facturación comercial? Muy sencillo. Una persona que tú traes que deposita en su cuenta el capital que ellos habían colocado en su cuenta te lo consideran al 100%. Ejemplo, si alguien depositó 1000 dólares en su cuenta del algoritmo aparte que te pagaron la comisión del 5% pues a ti te consideran como 1000 dólares de facturación comercial por ese depósito. ¿Eso qué quiere decir? Que si traes tres personas que cada uno deposita en su cuenta personal 1000 dólares para poder operar con el algoritmo de inteligencia artificial significa que has generado 3000 de facturación y a partir de ese momento te colocan aquí al 7% para comenzar a comisionar el 7% porque ha referido que traigas a la cuenta. Pero bueno, esta cosita la explicamos con mayor detalle en entrenamientos privados. En todo caso, si llegaste aquí a mi canal de Buscando Inversiones Digitales vas a poder aquí encontrar en la descripción del video mi dato de contacto por si quieres tener una reunión privada conmigo o si llegaste invitado por alguna otra persona pues contacta por fuera a la persona que te invitó a ver este video o esta transmisión en vivo o este webinar. Otra opción es para las personas que manejan mayor capital y manejan redes de contactos importantes y quieran sacar el mayor beneficio por haber referido tienes dos opciones. Opción número uno si depositas un capital de 3000 dólares en tu cuenta personal para sacarle por el algoritmo de inteligencia artificial con tu propio capital te apalancas y pasas al 7% es decir pasas al nivel número 2 para comenzar a comisionar el 7% por cada referido directo y si eres una persona que tiene mayor capital y quieres sacar mayor provecho de algoritmo de inteligencia artificial haces un depósito de 10.000 en tu cuenta personal obviamente le vas a sacar mayor provecho de algoritmo de inteligencia artificial pero no solamente ellos sino por cada persona que se registre y haga un depósito en su cuenta pues ya no te ganas el 7% te pasas al tercer nivel y comienzas a comisionar el 9% por cada referido directo que entregas en adelante pero es opcional tú empiezas con el capital que tú desees pero debes saber que existe esta posibilidad de generar ingresos adicionales por simplemente compartir esta información y bueno ¿qué más tenemos aquí? aquí lo que te voy a mostrar son las reglas que tienes que tener en claro antes de poner tu dinero a operar con el algoritmo de inteligencia artificial y te voy a decir de arranque si quieres poner tu dinero a operar con el algoritmo mínimo mínimo déjalo un año un año después del año si quieres te retiras y ya está no pasó nada pero un año ¿por qué? porque hay unas reglas que debes conocer regla número uno si haces un depósito y lo pones a operar con el algoritmo de inteligencia artificial al momento que lo pones a operar ya con el algoritmo de inteligencia artificial el dinero queda bloqueado no lo puedes retirar pero a diferencia de un banco no queda bloqueado por un año sino por cuatro meses después de cuatro meses lo puedes retirar sí puedes retirar el capital pero pagando una comisión ¿a quién le gusta pagar comisiones? a mí no entonces si decides retirarlo después de cuatro meses pagas una comisión del 30% pero si te esperas dos meses más esa comisión baja al 20% y si te esperas dos meses más la comisión baja al 10% es decir a medida que va pasando el tiempo esas comisiones se van reduciendo y después del año pues si decides retirar tu capital lo retiras al 100% ok ¿qué pasó por aquí? creo que se cerró ok bueno ya para finalizar estos son un poquito los resultados que hemos tenido y bueno estos son los resultados de las personas que hemos obtenido con el algoritmo de inteligencia artificial este y bueno creo que esa es toda la información que quería compartir el día de hoy hay muchas cosas que me gustaría platicarte pero ya el tiempo me ha ganado en todo caso pues te quiero invitar a que contactes a la persona que te trajo a este webinar y le pidas mayor información y te deseamos las inversiones exitosas más importantes que puedas lograr con el sucio y confiable que es ese grupo gracias a todos por participar y bueno para las personas que están todavía aquí conectadas al webinar desde México Colombia los que tengan preguntas este es el mejor momento para hacerlas a ver ¿hay preguntas? ¿hay preguntas?